Y nada duele más que ser lastimado por aquella persona que creíste que nunca lo haría Y yo soy, Chacaline, tu nueva pasión Desde Revelación Records, Ángel Yukileman, eso Oye tú, y no llores por lo que terminó Si no, sonríe por lo que sucedió Decías, decías que me querías Decías, decías que me amabas Todo era mentiras, falsas promesas de amor Jugaste con mi querer, pero ya lo pagarás Decías, decías que me querías Decías, decías que me amabas Todo era mentiras, falsas promesas de amor Jugaste con mi querer, pero ya lo pagarás Y cómo suena a James San Juan Ese cal sonido y toda su gallada Jurabas quererme toda tu vida Jurabas amarme hasta la muerte Yo nunca me imaginé que te burlabas de mí Los momentos felices, todo lo echaste a perder Jurabas quererme toda tu vida Jurabas amarme hasta la muerte Yo nunca me imaginé que te burlabas de mí Los momentos felices, todo llegó a su final Y me da tristeza el haberte perdido Pero más tristeza es saber Lo infeliz que será tu vida sin mí Y no te aferres a algo que te hace daño Solamente porque te hace sonreír de vez en cuando Y para todos aquellos que sufrieron por un falso amor Así bailamos, así gozamos Te amé, te quise, eres mi vida Pero esta ilusión hoy se termina Tarde te darás cuenta del amor que has perdido Muy feliz me encontrarás gozando de la vida Te amé, te quise, eres mi vida Pero esta ilusión hoy se termina Tarde te darás cuenta del amor que has perdido Muy feliz me encontrarás gozando de la vida Decías quererme, decías amarme Pero tan falso fue tu amor No intentes disculparte por este dolor Y no pienses en volver Quiero ser feliz Me acerrisa el corazón Esta historia se acabó Pero lléve en tu mente Que el culpable fuiste tú No intentes disculparte por este dolor Y no pienses en volver Quiero ser feliz Me acerrisa el corazón Esta historia se acabó Pero lleva en tu mente Que el culpable fuiste tú Y cómo no Allá en el cielo Rosita Elvira Mi madre querida Y a la final El tiempo te ayuda a descubrir Las mentiras más ocultas Y las razones más falsas Y esto es para ti Falso amor P.H.E. Estudios